Good morning, good morning! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Llegó el momento del último video de la serie Favoritos. He estado haciendo videos de mis favoritos de todos los parques de Disney World, es decir, Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y hoy finalmente llega Animal Kingdom. Tengan en consideración que en mis favoritos no puedo integrar realmente cosas de Pandora porque abrió hace muy poco y yo todavía no lo conozco. Sí sé, muy triste. Así que tengan eso en mente, solamente voy a hablar de las cosas que ya conozco, que ya he probado y que les puedo recomendar completamente. Voy a comenzar con mis atracciones favoritas. Voy a hablar de tres, ya que creo que el top tres es un buen número. Me encanta It's Tough to be a Bug, que es una atracción en 3D donde uno se siente como si fuera un insecto porque está basado en la película Bichos. Otra cosa muy entretenida de esta atracción, además de lo genial que es y lo inmersiva que es porque uno realmente se siente que se convierte en un insecto y que tiene que pasar por todos los desafíos que ellos viven. Otra cosa muy buena es que está justo abajo del árbol de la vida. Entonces siento que es muy entretenido entrar ahí mientras uno va hacia la entrada del juego, poder ver el árbol de cerca. Es algo muy bonito. Otra atracción que me encanta es Cali River Rapids, que es una balsa redonda donde caben hartas personas. Yo creo que unas 10 personas. Ojo que aquí van a terminar muy mojados. Eso sin duda. Hay unos que quedan más que otros, pero por favor estén preparados para quedar empapados. Es muy entretenido, especialmente en un día que hace mucho calor, que suelen haber en Orlando. Y además que también siempre estás a sorpresa de que si realmente te va a llegar el agua, así la ola gigante hacia ti o te vas a salvar. Entonces es muy gracioso. Uno suele reírse y compartir con todas las personas que están en la balsa. Me encanta. Es genial. Y siempre trato de hacerlo más de una vez cuando estoy en Animal Kingdom. Tercera atracción favorita es Kilimanjaro Safaris, porque es como si fuera un safari en África. Te subes en un camión tal como si estuvieras allá, ves todos los animales. A mí me gusta hacerlo en la mañana porque los animales suelen estar más activos que en la mitad del día. Como hace tanto calor, normalmente están durmiendo o se esconden. Entonces en la mañana siento que es una muy buena hora. Se ven jirafas, leones, rinocerontes, cocodrilos, hipopótamos. Es muy bonito. A mí me encantan los animales. Así que creo que es una atracción tan linda. Además que Animal Kingdom tiene todo este programa de preservación y de cuidado de los animales que encuentro que es maravilloso. Me olvidó mencionarles también Festival of the Lion King. Este show es espectacular porque es a un nivel de Broadway. Con música, con malabaristas, con cantantes. Que es realmente precioso. Mis Fast Pass favoritos. Aquí voy a tener que mencionar Pandora porque creo que si van en los próximos meses y el próximo año y los próximos dos años, tienen que darle prioridad a Pandora. Pandora tiene dos atracciones pero solamente pueden escoger una para Fast Pass. Esa única que pueden escoger, yo les recomiendo, ya se los había comentado en un video. Sí, en el video de Fast Pass. Que si no lo han visto les voy a dejar el link abajo. Que se vayan por Flight of Passage. Ese es un simulador que uno siente que está volando arriba de estas criaturas mágicas de Avatar. Que hasta el momento, yo lo supuse que iba a ser así, no me equivoqué. Tiene filas aún más largas que el otro que es una atracción más familiar que se llama Navi River Journey. Ahora en comida. Mi restaurante favorito en Animal Kingdom, que es Table Service, es Jack & Yeti. Hemos ido dos veces y es delicioso. Creo que es una gran elección. He probado distintos platos y todos son deliciosos, así que me encanta. Este mismo restaurante tiene una versión justo al lado que es Quick Service. Yo nunca lo he probado pero he leído muy buenos comentarios. Así que podrían probar qué tal, de hecho yo tengo muchas ganas de hacerlo. Respecto a otro restaurante Quick Service, la verdad es que no conozco mucho. Probé el que está en el área de los dinosaurios. No me acuerdo cómo se llama, les dejo acá el nombre. No era malo, pero la verdad es que es muy sencillo. Típica comida de servicio rápido. He escuchado buenas cosas del... ¿Cómo se llama? Flame Tree Barbecue, si no me equivoco les voy a dejar el link abajo. He escuchado muy buenos comentarios de esas, así que podrían echarle un vistazo si es que andan buscando una buena opción Quick Service. Sonajes favoritos para conocer en este parque. A mí me encanta ir a ver a Pocahontas y Tarzán. Son dos personajes que solamente están en este parque, entonces por eso también me gusta tanto. Así es que, pero para seguir hablando de un top 3, voy a decir Pocahontas, Tarzán... Ok, estos son dos personajes los que vienen, pero uno los conoce juntos, así que no importa. Que es Russell y Doug de Up. Siento que Animal Kingdom tiene como muy buenos personajes para conocer. Porque además de ellos está el Rey Lui y Balú del Libro de la Selva. Está Mickey y Minnie con sus trajes de safari que son muy lindos. Está Flick de bichos que muero por conocerlo y que lo tengo pendiente todavía. ¿Quién más? Está Rafiki también en Rafiki Planet Watch. No, creo que Animal Kingdom tiene muy buenos personajes. Así que si es que les gusta eso, creo que tienen que fijarse bien en el mapa o en la aplicación de dónde están para ir a visitarlos. Si quieren comer también con personajes, les recomiendo Tusker House. Personalmente la comida no me fascinó, pero sí es sabrosa, es rica, tiene mucha variedad, lo que es bueno. Y tiene obviamente el bonus de poder conocer a los personajes con sus trajes de safari, que es muy bonito. Está Donald, Minnie, Goofy, Daisy, creo que Minnie también. ¿Y Mickey? ¿Parece? Sí. Así es que son los personajes clásicos en el fondo y eso es muy bonito. Ahora que lo pienso, ¿no podría recomendarles alguna tienda favorita o algún snack favorito? Las tiendas porque no las conozco muy bien, así que lo voy a tener pendiente. Y snack porque tampoco he probado algún snack que sea como solamente de Animal Kingdom. ¿Cómo es posible? Definitivamente tengo que volver a probar snacks. Sí, esa va a ser mi próxima misión. Bueno, espero que les haya gustado el video. Esos son mis favoritos de Animal Kingdom. Yo sé que Animal Kingdom suele ser un parque un poco subestimado. Yo creo que sin duda eso va a cambiar ahora con Pandora. Pero para mí es un parque precioso. Me encanta el tema de los animales. Los shows que tiene son excelentes. Que es Festival of the Lion King y Finding Nemo the Musical. Yo encuentro que es un parque que merece un día entero, que merece atención. Que también hay que darse el tiempo para caminarlo, para conocerlo. Porque tiene muchos recorridos donde uno puede ver otros animales más allá del safari. Que es muy lindo. Si es que les gustó el video recuerden sus me gustas, sus suscripciones. Me encantaría saber qué otro tipo de videos Disney les gustaría ver más adelante. Y... ¿qué más? Seguidme en Twitter e Instagram, arroba andreaderrave. Y nos vemos a la próxima. Un abrazo enorme. ¡Chao!